¡Cómenteíto! 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 ¡Ay, bueno! Ni un ruido para comenteíto Van a caminar o no van a caminar Van a caminar o no van a caminar Entonces La persona que quiera caminar Bueno, antes de empezar la categoría vamos a hacer un cambio a durades porque si es mi Kiki en mi cumpleaños voy a grabar todo mi categoría Es para que haya más Ahora en NaviNada ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Campión! 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 ¡Ahhh! ¡Ya te mató, ¿qué? ¡Ah! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! Bueno, 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 antes de comenzar la categoría quiero ver a mi hermana Quiero ver un rol de la reina De la Molly ¡Es mi amor! Quiero ver un rol de la omb zinc Com Katia De la chance quede la laIM ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! Ahora sí, abrimos la función de la categoría OCDE como este, esto no es un concepto. La modalidad de la siguiente, la persona que quiere caminar, se acerca, toma el micrófono y ahí va a tener aproximadamente tres o cuatro ocho para desarrollar sus TEMS. ¡Atenciones! Lo que se va a hacer, se va a seguir a la lectura de los TEMS, ¿ok? En la modalidad sí son ocho y ocho, ocho y ocho, y se la tira la otra. ¿Cuánta cantidad de ocho? Dos ochos por caminando. ¿Y las dos? Y las patatas es un ocho, otro ocho, un ocho otra vez, otro ocho a la persona y se cierra. O sea, dos ochos cada una. O sea, dos ochos cada una. ¿Ok? ¡Estamos! ¡Patera! 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 ¿Para ver qué pasa? Pues sí, porque si no hace tiempo para demostrar tu idea como otra opción ¡Vamos a restar la pantera! ¡Sus y Judo! ¡Abrirte los dance! ¡De Comentator vs Comentator! ¡D.J. Colt! ¡Abrirte! 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 Venga el castro! Venga el castro! Venga el juicio! Venga el castro! Venga las 했던as! Venga el castro! ¡Venga el castro! Como otra vez el풍'll Era donde rasgue la pierda Venga el mojo La conductora Quieren που bénices ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ processus, processus 떠der! ¡Adiós! ¿Señor el flores? ¡Esto removerse! Señor el flores del caldo ¡ Sí, 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 sí Ya, sí, sí, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok, ok, ok A la vuelta de 3 3, 2, 1, votación ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La final! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!